En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios fuente de toda santidad esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, seguían en Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se santó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, felices son los que tienen alma de pobres, felices porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, felices los afligidos porque serán consolados, felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia, felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados, felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios, felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios, felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnia en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocijense entonces porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. La celebración de todos los santos nos recuerda cuál es la meta del cristiano. La felicidad a la que apuntamos no es algo efímero, circunstancial y tristemente pasajero. Se trata de una felicidad que nadie nos podrá quitar, como la que escogió María cuando se apostaba a los pies de Jesús cuando éste visitaba su casa en Betania. Y por eso la felicidad a la que aspiramos tendrá su plenitud en la bienaventuranza del cielo. Pero para llegar a esa corona de santidad habrá que saber ofrecer muchas situaciones aflictivas, incomprensiones, persecuciones, padecimientos de muy diversas índoles, inclusive la tristeza. ¿Para qué? Para que un día todo aquello tenga una plenitud en el reino de Dios. Al conmemorar a todos los santos hoy día nos sentimos animados por su intercesión en nuestro propio preliminar hacia el cielo. Que esta fiesta tan importante reavive aquel regalo que ya late en el corazón de cada cristiano desde el día de su bautismo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga, que les anime en el camino de la santidad aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.